mira si, mira por que pelotudo donde esta la toma de aire aquí no 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 ¿Pero qué tan grande esto? Nooo ¿Qué son estos malditos? ¡Llevo! ¡Llevo! ¡No! ¡No, tío! ¿Por qué me hagas re-zombie ahora? A volver para atrás ¿Cómo se puede el bull? ¿Cómo se puede el bull? ¿Cómo se puede el bull? ¡Tenemos que irnos juntos! Porque si uno te agarra Entonces tú no puedes esto Lo podemos quitar Hay muchos zombies aquí ¡No! Ah sí Ahora sí Vamos Vamos, vamos, vamos ¡Ay cuantos zombies hay aquí! Tengo una toma de ahí ¡Es la toma de ahí arriba! Arriba Arriba no... No, ahí no está ¡Ah! Te hago un camino ¡Ayúdame, lion! ¡No te vayas! ¡No me dejes solo! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¿Es por aquí? No, no es por acá No, no es por acá ¿Dónde es? No me dejes ¡Ah! ¡No! ¡Ah, ya voy! ¡Es que tampoco se unen no pa' morir! ¡No! ¡Vamos a roper! ¡Vamos a roper! ¡Vamos a roper! ¡No te preocupes! ¡Ay! hay una bulla aquí dios mío el chucho el pez está enamorado de ti es un tiburón vamos a darle elena dale rompele el ojete elena rompele el ojete dale rompele el culo en tu cara en tu cara vamos a darle toma toma pelotudo uy bueno aquí tienes que ayudar a mi amigo por donde por donde tengo que ir por aquí también si por aquí mismo tienes que abrir la puerta elena puedes hacer algo con estas barras puedo intentarlo espera si tienes que abrir la puerta porque el pez me va a comer es que ya me acuerdo oh dale otra vez dale otra vez uy aquí viene el monstruo esto no me va a comer tiene que dispararle vengo hola No, 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 tío. Está alguien más rápido. Debo pillarles. Ya veré, Naruto dejó que me desayunaran. ¿Eh? ¿Que se he desayunado o sí? Sí, me diste de desayuno. Eso es bueno. Que desayune. O sea, tú me diste como desayunan el pez. Que desayunaran el pez. ¡Lio, sal de ahí! ¡Ya vieron! ¡Desece tu ayuda! ¡Cierto! ¡Es un munición! O el fusil tiene que darles. Gracias. ¡Ay, este monstruo! Otra vez. Buena. A ver si me dejen pa' el chingo en huencha este. ¡El zombi! ¡Ay, este monstruo! ¡Ay! ¡¿Y esto?! ¡¿Quién? ¡¿Y esto no van a pasar? ¡Ay, yo me! ¡Me n하신 papel de message. ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡¿Qué ha ha! ¡No! ¡No! ¡Que rapa! Cuidado, hay que explotar el hund Ah che, Oncher no le di a la letra Me caga maldita sea Uy ¡Prepárate! ¡Aquí llega! ¡Ah no es cuerda! ¡Apunta a la dinamita! ¡Uh! ¡Bien hecho! Buena aim A ver si no se va a morir ese chingue buenche Voy a hacer muchos cortes en el video Es para que tú me diste de comer ¡Tiran la bomba! ¡Vamos! 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 ¡Vejen avión! ¡Vejen avión! ¡No mudaremos par liste y tú! ¡Evet! ¡Movedar desde el liste y tú! Di Carol ¡Prepárate que nos veremos a ver al fumigador otra vez! ¡Ya estamos resp recycling! ¡¿A el que fumaba? ¡A que fumaba! mamy p en el el fútbol fumigador yo soy un fumigador podrías limpiar tu luz tiene que te venda los líquidos del vape a ti me me he quitado con los brazos bueno preparados no se vuelan el fumigador no 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 se lo puede disparar de saika me he quitado en uno de los monstruos del tipo de la catedral muy bien, en un momento estoy comprobando abajo ooooh no cuidado se me acabaron las balas de ahí hay que ir para allá otra hora mantengan la calma quédense en sus asientos ahora está bloqueado esto, como se vuela bien vamos 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 despega vamos bien despega He tirado de la clase Eh, a ver... Me tengo que ir a cenar si estás dentro de nuevo Vale, venga, que aproveches el Strucker El Strucker El Strucker, Shino El Fumiga viene ahí Velo ahí Fumigador de la... Uy No te le pegas mucho, ¿no? ¡Mírala! ¡Que está soltando ese gas! ¡Ese gas no lo es! ¡Por la escotilla! ¡Ahí está el mando! Hay que abrirle el... La escotilla, ¿dónde está la escotilla? ¡La escotilla, la concha de la madre! ¡Ahí te mueves! No te lo... No te lo pegas... No te lo pegas... Aquí está el mando de la escotilla Hay que darle un polvo de mosqueda, no hay Hay que subir rápido Muevete, cuidado que te caes Rápido Excelente, ya nos deshicimos de esa plaga Ahora tenemos que pilotar el avión Oh, ahí son mi son Oh Andiño Vamos, fuimos, vamos 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 Le voy a hacer 100 flexiones por dios Está todo guardado Uh Uh Ya se verdad Por eso no consigo dormir durante los vuelos Jejeje Parece el no consigue dormir durante los vuelos Por demonios Joder, pueden ir peor las cosas Al abrir la escotilla la despresuritacion ha desestabilizado el avion Leon, tendras que llegar a los mandos Ya me temia yo que fueras a decir No es igual Vamos a los mandos Tuve yo que conducir un avión obligatoria Primero apaga el piloto automático para poder pasar a manual Ahora pulsa el tercer botón de la cuarta hilera del panel superior Panel superior No 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 Haga Si Que es lo que tenemos que hacer? Si te lo empiega Ramón Grion tirate la palanca, asciende ¿Cuantas palancas hacen falta para pilotar esto? Venga Unas vamos 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 vamos, tu palanca, juguese a tu palanca ¿O no te la llamó? Tira de agua andando, ahí Ahi, ¿viste quien estaba en el, arriba del tren? Me hagan un muro Bueno, ya no me puede manejar Lo dejamos aquí entonces Lo dejamos aquí entonces Este es el jefe final, ¿no? Este es el jefe final No, es Simon el jefe final Ah, vale Y a lo mejor hay aquí donde hay el jefe final Te saliste No, Leon Si quieres pasamos la... Sherry, ¿qué estás haciendo? Sherry, le estoy escoltando a mí Sherry Birkims Ya, me he dicho que el hombre es grande ¿A qué has venido? La chica gama Debe tratarse de un error Estoy a sus órdenes ¿Es tu superior? Ahora mismo vamos a reunirnos con él ¿Dónde está? Dímelo, Jake Cuidado, güey, que seíto Que yo te doy tupe cosa Le entra tiro ahí Ya que las órdenes eran evitar contacto Con cualquiera Leon es cualquier persona Me salvó la vida en Raccoon City Leon y Kenery Está bueno, ¿eh? Entonces, bien Ahí, ahí, ahí Némesis Cuidado, el Némesis Casi nos hacen pipa Nos hacen mierda Ay, allá ¿Otra vez, él? ¿Amigo tuyo? Es como una exnovia No sabe cuál la ves Jejeje, dije una exnovia Bienvenido al club Bienvenido a Raccoon Ahora es en él Al final se acostumbra Es una copia del Némesis Cuidado con el brazo Cuidado, no te le pegue, tío No, 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 no No, no ¡No lo esperas! Vamos, suéltale en la pontejo A la de aquí A la de aquí es donde viene Vamos, suelta, suelta Vamos, te dejaste agarrar ahí No podemos dejar agarrar los celos No podemos dejar agarrar los celos Hay una munición Hay que ir detrás de las cajas Por aquí Las mujeres cruzan primero Ahí cierren Es un paseíto Comparado con lo de Raccoon City No sé Era demasiado pequeña para comprender Lo que estaba pasando Hay que volver, necesitan nuestra ayuda ¿Por qué le ha levantado el volante? Creo que puedo arreglar Cierto, conté al volante Me he quitado un bobo de guita Con la puesta aquí Yo no sé Creo que Leon está Venga, en marcha ¡Recibido! Bueno, Elena Venga Jajaja 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 ¿Cómo puedes seguir en pie? Mejor no te lo cuento Mejor no te lo cuento Tal vez entre los cuatro Lo detengamos de una vez Tiene un aumento de tiempo Tiene un aumento de tiempo, eh Tiene un aumento de tiempo, eh ¿Lleva algunos repuestos? Un aumento de tiempo Un aumento de tiempo Un aumento de tiempo Lo que yo decía Indestructible Un aumento de tiempo Esperaba que fuera una exageracion Igual no pero eso no quiere decir Uuuuuh Mala flecha, bro Para esta parte, tío ¡No! ¡Ahí quieren! ¡No te jajajaja! ¡Etero! ¡Un chiquito de milagre! Estaba como yo de amigo ¡No tengo vida! ¡Voy a unir nada más! ¿Tú estás bien? ¡Esperate! ¡No! ¡A ver! ¡Ven aquí! ¡Que salidme aquí amigo! ¡Ven! ¡Míralo! ¡Está agarrado! ¡Que salidme aquí! ¡Dámelo! ¡Voy a dar con las mangonas! ¡Me encarga! ¡Siéntalo mangonos! ¿Dónde? ¿Quién te pasa? ¡Que tengo aquí una acción! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Sigue aquí! ¿Dispara el mundo venga? ¿O le doy yo por la bomba? Al tanque de acá ¡Viene, para aquí, viene, para aquí! ¡Viene por otro lado, verdad! ¡Espera! ¡Me viene el disparo en la... Bueno, bueno, lo siento pues si es. Buenas Naruto, hola FOSERFANTASI8GAMER, hola Guillermo, saludo a fin de semana, gracias a la gente, amigo. Gracias, Guillermo 44GAMER, bienvenido de nuevo. Y FOSERFANTASI8GAMER, bienvenido. Bienvenidos. Bienvenida, hombre, estamos lesionados por ahora, bienvenido del final, moradle, baby. Espero que el tal Jay sea tan bueno como se cree. ¿Dónde me recibes? Pronto nos enfrentaremos al carnicero. Escucha, el edificio que el ciudadano de la gente no está muy lejos. Sigue en contacto al recibido. Gracias. Bueno, lo dejamos aquí, ¿no? Cuando abrimos esta puerta. Lo dejamos aquí entonces. ¿Una hora? Una hora y diez minutos. Bueno. Yo creo que es suficiente aquí abajo. Bueno, gente. Suscribete al canal del Blonde. Suscribete al canal nuestro que estamos subiendo esta serie. Suscribete si eres nuevo. Y suscribete, dale like. Suscribete, activa la campanita. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.